Los miembros de un partido político son los únicos que pueden escoger o desconocer a su dirigencia, dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. Esto ante las recientes publicaciones que ha hecho el presidente Nayib Bukele, al decir que desconoce totalmente a López Davison como presidente del COENA, por su alineación con el FMLN y las de sus intereses. El autoritarismo, el creerse dueño de la verdad, el desconocer a sus adversarios políticos, no nos debería de extrañar. Ahora, el único que puede desconocer a un presidente de nuestro partido es la Asamblea General de un partido, estoy hablando en base a los estatutos de nuestro partido. Y quizás mal hago en darle la seriedad que esta cosa debe de revestir, cuando él, lo poco que tiene es eso, no tiene seriedad en sus planteamientos y en los tuits que permanentemente está subiendo. Por su parte, Javier Simán hizo un llamado al mandatario a dejar los conflictos con los partidos mayoritarios y buscar mejor la unificación para trabajar por los problemas que más aquejan a los salvadoreños. El presidente es el primero llamado a colaborar para generar armonía. De hecho, la Constitución le otorga al presidente esa facultad. Quien también salió al paso de estos señalamientos fue el diputado del FMLN, Jorge Chafit Kandal, y aseguró que lo único que está claro es que el presidente Nayib Bukele busca desgastar a los partidos políticos, con señalamientos falsos. Él viene impulsando aquella línea de que somos iguales, y evidentemente ya ha quedado demostrado que no somos iguales. Sin embargo, él le anda buscando, como se dice, tres pies al gato cuando tiene cuatro. Ese tuit va en esa línea, de seguir insistiendo en que somos iguales, que porque él se ha plegado con nosotros. Nosotros, bueno, está forzando la situación, está inventando para mantener la línea que ha venido desarrollando. Pero si de aquí al 2021 sigue con esa campaña y no cumple con lo que está establecido, que son sus funciones y con los compromisos que hizo en la campaña, va a quedar claro que lo que tenemos es un presidente que en aquello de pan y circo hace más circo y menos pan. Al respecto, Gustavo López Davison expresó en su cuenta de Twitter, Como dije al inicio de mi gestión, hice un llamado al presidente Bukele para resolver los grandes problemas del país. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.